Recuerdo siempre esa noche que fue de mucha angustia, de mucho miedo. Estaba lejos de mi hijo pequeño, de mi esposo, y cuidaba a mi hijo mayor que estaba hospitalizado en pediatría. Había sido operado de apéndice en la tarde. Salimos nosotros como pudimos desde el segundo piso, ya que pediatría se ubicaba ahí en esos momentos. Salimos al patio donde están las palmeras, donde había leña y estaban, me acuerdo, los estanques del oxígeno que sonaron todo el resto de la noche. Fue algo muy angustiante porque no teníamos comunicación con nadie. El personal del hospital nos ayudó, nos guió. Me acuerdo que el doctor Patricio Lacot nos autorizó a sacar colchones de la sala de maternidad y ahí pudimos recostar a los niños. Yo me acuerdo que estaba mi hijo, que era el que estaba recientemente operado, y habían dos niños más, que uno era camino a la costa y el otro niño era de una de las Villa Esperanza, que ellos ya llevaban días. Ellos fueron dados de alta en el transcurso de la mañana. Yo me tuve que quedar ahí porque mi hijo estaba recién operado. Sebastián fue recién dado de alta el día lunes, cuando ya se dio todo más crítico porque empezó a llegar gente de la costa. De hecho, yo estuve hospitalizada al lado de un niño que también su mamá estuvo cuidándolo. Ellos fueron arrastrados por el mar porque ellos estaban en el camping ese día. Y me acuerdo que la gente llegaba con botellas a buscar agua al hospital porque el pozo que había ahí no dejó nunca de funcionar. Fueron momentos de mucha angustia. Fuimos trasladados desde ese patio al patio del estacionamiento que está en estos momentos. Debajo de esos árboles pasamos el resto de la tarde. Me acuerdo yo que la señora Marcela, que trabaja en pediatría, la señora Blanca y la señora Claudia, me parece que se llamaban, nos acompañaron. Fueron súper empáticas. Nos trajeron jugo, me acuerdo, desde su casa. La señora Marcela y la señora Blanca reunieron todo lo que pudieron y andaban en un carro. Me parece que era de la ropa. Y ahí andaban trayendo todo lo que pudieron recolectar. Yo agradezco enormemente los jugados que fueron, los empáticos, los responsables, los profesionales de todo el personal que en ese momento estaba laborando. Nunca voy a olvidar la cara del doctor Moya, el doctor Patricio Lacot, el doctor Rodríguez. Miraban con una cara impresionante cómo había quedado el hospital. Y yo creo que era un sin número de respuestas que buscaban. Porque iban a tener que enfrentar todo lo que se venía y con el hospital en esas condiciones.